Como mencioné al principio del capítulo sobre Siodo, a este poeta se le atribuyeron otras obras que normalmente por su carácter didascálico se consideraron de su autoría y que ya fueron enunciadas antes. En el corpus esiodicum se incluyen dos piezas que a pesar de que su autenticidad sigue en debate suelen aceptarse y son el escudo y el catálogo de las mujeres. Al final de la teogonía se reconoce un agregado que permitía el paso sutil al catálogo de las mujeres, versos que aparecen ya en un papiro del siglo II y que fueron atetizados como obra de un interpolador que deseaba unir los dos poemas y rezan de esta forma. Y ahora cantada la estirpe de las mujeres de dulces palabras, musas olímpicas, hijas de Zeus que la égida lleva. Aun cuando no se acepten dichos versos y fuera efectivamente una interpolación que vinculara los poemas, parece que efectivamente estos lo estaban y que dicha separación ocurriera hacia tiempos alejandrinos, y fuera el resultado de una serie de razones académicas y demandas circunscritas al tráfico de libros. Al catálogo se le cita también como eeas por el comienzo de cada una de ellas. Ya Ezequio, en el siglo V o VI, lo denominaba catálogo, y el bizantino Cetces prefería titularlo genealogía heroica, en tanto que la enciclopedia Suda nos señala que constaba de cinco libros. Hasta donde podemos saber, merced a los fragmentos conservados, el catálogo carecía de proemio, y ello no concuerda con los poemas anteriores estudiados, y fuerza a suponer, al menos, que estamos ante una pieza que no alcanzó la preeminencia de las anteriores. Ahora bien, la estructura del poema puede inferirse a partir del descubrimiento de diversos papiros, y Richard Hunter la plantea distribuyendo así la información. Libro I, y parte del libro II, la dinastía de Deucalion, incluyendo a Elen y Eolo. El restante, el libro II, y parte del III, la dinastía de Ínaco, tratando a Pelasgo y Arcas. El libro IV era el más variado, e incluía a las hijas de Ásopo, algunas figuras áticas y peloponésicas, entre las que figuraban Alcmena y su hijo Heracles. Y el libro V contenía al más o menos conservado tema del tejido de Helena, al que seguía la guerra troyana y el final de la edad de los héroes. La paternidad de las eeas es difícil de definir. La mayoría la acepta como una pieza esiódica, aunque plagada de interpolaciones rapsódicas. Rasgo, más que obvio, en un poema sobre la primogenitura de las estirpes nobles. De esta obra, se sospecha, fuera compuesta antes de los trabajos, y consta de 262 fragmentos, tomando la veintena que suelen denominarse grandes eeas. Es cierto que el eslabón formular, e-o-e, no fuera el más adecuado, pero otros autores han sugerido que estamos ante un tipo diferente de poesía catalógica menor, que Hesiodo sabe incorporar a su repertorio y estilo. Richard Janko ha sugerido que poseemos fragmentos, efectivamente, de una versión contemporánea de Hesiodo, pero la mayoría sostiene que propiamente provienen de una obra del siglo VI. El argumento principal en contra de la autenticidad del catálogo se asienta en el dicho de que Hesiodo rechazaba lo heroico, épico, y por tanto, cómo iba a dedicarse a las genealogías de aquellos personajes. Pero, como aseguró en su tiempo Rutherford, el catálogo es un complemento a la visión masculina y narrativa de la épica con su devoción a lo genealógico y femenino. De tal suerte, reconoceríamos esa doble intención tan esiódica de ser un tradicionalista y un innovador al propio tiempo. Si lo heroico es patrilineal y belicoso, Hesiodo gustaría de lo matrilineal y reproductivo. Pero, como argumenté antes, la teogonía no necesariamente parece ser de índole profemenina. De aquí que yo sugeriría que el Aedo tuvo una intención más bien de redirigir la visión poética que en Homero y su tipo de poesía se enfrascaba en los logros humanos de sus héroes, ahora dirigiéndolo hacia el linaje, la estirpe divina. Y coincide, según creo, con esa nueva opción que la Aedo ofrece sobre cómo las dinastías heredan la gloria de sus antepasados o sus signominias. Lo anterior lo considero en razón de la sugerencia de Jenny Strauss-Kley para quien el catálogo podría ser una especie de puente entre la teogonía, con su interés en lo divino, y los trabajos, con su centro en la humanidad. Y, si como pretende dicha autora, dado que el orden establecido para las mujeres en la pieza primera sigue el orden de los dioses en la teogonía, y ello es adecuar la política matrimonial de Zeus al mundo de los humanos, la insistencia en la paternidad y lo masculino no desaparece tampoco en esta nueva pieza. Las obras de Hesiodo, como vengo refiriendo, son un grupo de partes que forman un todo coherente y ordenado, mismo que la Aedo sabe vincular con detalles que debemos siempre estar atentos a descubrir. Aquí, por ejemplo, vemos no solo que se une en el poema primero, la teogonía, sino que por medio de menciones a Prometeo y Pandora y el linaje que de ellos procede, se une también con la obra de los trabajos. Y al punto, ésta completa la información vaga que sobre estos personajes parecía ofrecer el catálogo. Al introducir a Pirra, hija de hecho de ambos, como mujer de su medio hermano Deucalión, Hesiodo abre la puerta para entender la decadencia de las razas humanas cantadas posteriormente en su otra obra, porque la humanidad tendría un doble linaje, de herencia olímpica, porque Zeus ha de engendrar en Pirra, y titánica, porque ésta desciende del gran embaucador Prometeo. Al propio tiempo, presentando el mito del origen humano a partir de las piedras que Deucalión y su mujer arrojan tras de sí luego del diluvio, Hesiodo ofrece una variante al principio de la humanidad. Por otro lado, puede reconocerse la estructura interna del catálogo al señalar que el principio del mismo trataba sobre dicho cataclismo, el diluvio, precedido del nacimiento de la primera mujer, Pandora, y cerraba con otro cataclismo, la guerra troyana, luego del nacimiento de otra mujer, Helena. Ambas creaciones divinas, ambas el principio del fin, y ello, agregaría yo, se enlaza igualmente con la visión misógina de Hesiodo. La guerra trae como consecuencia la riña entre los inmortales, tal como aquella vieja contienda al principio de los tiempos que ya entonó en su otra pieza, a más de la separación entre aquellos y los humanos, como cantará en la pieza siguiente. Y todo comenzó con lo femenino, con el nacimiento de esto entre los hombres, como todo comenzó en el principio con Gea, y concluyó positivamente con Metis al ser devorada, y por tanto concurada, por Zeus mismo, que derrotó así a la madre primigenia y su caos sin manera. La heroicidad, señala Strauss, encontraría su clímax con la apoteosis de Heracles, quien a diferencia de la tradición en la Odisea, ya es un dios por derecho. Ese acto por igual pondría fin a la rencilla de Hera y Zeus, y el equilibrio se reestablecería al subordinarse lo femenino a lo masculino. Más adecuado y correcto, según siempre la visión del poeta de Asper. Aunque fragmentado lastimosamente, escuchemos lo que Ciodo dice al respecto en las Eas. Liza, fecunda, aquel no asintió y le dio muerte. El Olimpo en demasía nevado, habita, libre de sufrimientos y sin cuidados, los días, libre de la muerte, y sin vejez, siendo dueño de Eve, hija del gran Zeus, y de Hera, de sandalias de oro. A este antes había odiado la diosa de blancos brazos, era entre los dioses venturosos y entre los mortales hombres, mas ahora ya le tiene afecto y le honra por delante de los demás inmortales, solo por detrás del propio cronión de gran poder. Torgó su querida, el Olimpo en demasía nevado, en figura y en belleza, para Heracles, destructor de ciudades, de remolinos de plata, fluye hacia el mar divino. En la nota del poeta sobre ese odio tornado amor, podemos atisbar la idea tan esiódica de que la guerra solo es válida cuando se realiza para alcanzar la paz, verdadera felicidad y riqueza. Cuando los esfuerzos son premiados con ella, estamos ante la presencia de los dioses, que antes contrarios, hoy sonríen y otorgan sus más preciados dones, entre ellos la juventud eterna, que ese es el nombre de la consorte de Heracles e hija de los máximos dioses olímpicos. El aspis o escudo fue rechazado como obra esiódica por Aristófanes de Bizancio en contra de la tradición sostenida entre otros como Etecícoro o Apolonio de Rodas que lo precedían en el tiempo, pero ya tenía antecedentes en las discusiones de Megáclides de Atenas, un peripatético del siglo IV a.C., para quien, si bien la obra era de Ciodo, presentaba ciertas incongruencias, como el mostrar a Hefesto construyendo un escudo para un enemigo de su madre. De tal suerte, el escudo parece haber sido señalado desde antiguo, aun cuando algunas de estas disquisiciones tuvieran más un fondo académico que de otra índole, y que, por otro lado, se sostienen hasta el día de hoy porque siempre se espera que toda la ópera de un autor sea acorde con la calidad que se descubre en alguna de sus piezas integrantes. Por ejemplo, podría argumentarse a Megáclides con el propio texto, donde el poeta esclarece que Hefesto crea el escudo por orden precisa de Zeus y donde manda Capitán. Hoy en día, su autenticidad sigue en debate y las censuras son muy agrias en algunos casos. Para Lesky, por lo usual un crítico acervo de lo que no parece tener la grandeza clásica que él considera la adecuada, es un poema limitado que trata inútilmente de alcanzar las alturas homéricas. Para Thalman, es la pieza de un mediocre que no se interesa en la trama sino en la simple juxtaposición de ideas. Para Easterlin y Barrow, no pasa de una burda imitación y el Oxford Classical Dictionary en su artículo correspondiente señala que es un desproporcionado aparato homérico que se desdibuja en unas cuantas escenas de lucha y en ocasiones las descripciones del propio escudo son de mal gusto, incluso macabro. La situación no mejora con autores más recientes como Richard Janko que todavía lo considera una pieza simplista. Una obra antigua que versaba sobre lo sublime como lo adecuado en la creación artística quizá nos muestre claramente de dónde parte ese disgusto filológico. Distinto de esto es el pasaje de Asclis, tiniebla, si el escudo se debe atribuir a Hesiodo. De sus narices brotaban mocos. Con esto no consiguió una imagen horrorosa sino repugnante. Pero, ¿cómo engrandece las cosas divinas Homero? Para Richard Martin todo esto se debe evidentemente a las críticas aristotélicas que exaltan las ideas de Homero en temática y estilo como las únicas válidas y que la filología moderna no ha abandonado y son la sombra que se cierne ominosa sobre todos los trabajos épicos. Si por ejemplo seguimos más los criterios modernos sobre el estudio de la épica oral en poesía india, irlandesa, africana occidental, eslava o asiánica reconoceríamos en el escudo requerimientos más acertados de los que aparecen en la iliana. El intentar descubrir el valor propio de una pieza como esta ha sido el trabajo de otros filólogos menos obsesivos como Becker o Lamberto como Van der Balck o Van Grunen o como el español Varadunado que ha puntualizado aspectos interesantes sobre la posible autenticidad del breve poema como las relaciones con la teogonía y los trabajos que son notables. El tema de la justicia divina se encarna ahora en Heracles como instrumento de liberación de males en el mundo y brazo justiciero de Zeus que libra de males al mundo. En clara consonancia entonces con los poemas anteriores. Está también la exaltación inmaculada de Zeus que se reconoce en que el héroe atribuye sus penalidades no a un elemento divino Hera o Zeus sino a un pecado de anfitrión. Los partidarios de Heracles siempre son justos sus enemigos son seres orgullosos y necios. Heracles aparece así a diferencia del homérico como héroe justo prudente y con plena conciencia de su misión trascendental. Aún con todo esto ciertamente el escudo en dicción y estructura sigue siendo poco satisfactorio. ¿Por qué? ¿Es acaso una pieza verdaderamente mediocre e indigna de las habilidades de un esiodo? Cuando se analiza partiendo de los criterios de excelencia que descubrimos en teogonía o en trabajos pareciera que estamos en efecto ante una pieza menor muy menor y quizá debamos aceptarlo para ahora buscar la razón de ese escaso valor. Para el citado Richard Martin hay una opción que me pareció muy interesante. Hoy por hoy la filología si bien no completamente ni totalmente aceptada tiende a buscar nuevos marcos teóricos para la exploración del fenómeno literario. Martin propone si aquilata el escudo desde la literatura comparada y particularmente con la llamada o conocida Trash Aesthetic Analysis. Estamos frente a un tipo de escritos que se clasificaron durante un tiempo como subliteratura y que hoy reciben una designación menos peyorativa al referirla desde el inglés como Pulp Literature cuyos géneros son principalmente cinco ciencia ficción horror detectivesco western y superhéroes. Las características básicas de todos ellos son los siguientes una narración episodica útil para la seriación de la trama un movimiento teleológico en la trama que lleve a lo esperado la consistencia del personaje y un llevar la narración al límite. Si dejamos de lado la pedantería filológica no dudaríamos en reconocer muchos de ellos en la épica general y no solo en las obras menores como el citado escudo o los poemas del ciclo. Para Martin en el caso de la pieza esiódica dos son los géneros que serían más cercanos el de superhéroes el de superhéroes con ese Heracles y sus supervillanos Signo y Ares el western con su enfrentamiento singular pero también está presente el horror sobre todo en la descripción del escudo que es la parte medular del poema. Como una pieza clásica podría ser trash literature simplemente porque respondería al gusto de las masas esas mismas que cambiaron y modificaron la recitación aédica dando pie a los abusos de los rapsodas por ello el título del artículo de Martin es muy adecuado pulp epic y la idea me parece refrescantemente atractiva La intención como veremos que es propia de la descripción del escudo es acrecentar el terror es claro que el escudo como arma defensiva llevaba igualmente la intención psicológica de infundir miedo en el oponente con las imágenes que representaba sabemos claramente que un escudo tan abigarrado como un descrito no sería propio del arte sino que hay una intención simbolista en ello que podemos reconocer con dos objetivos primero creo responder al gusto reinante de la impresión terrorífica ese tono gore que ya leíamos en la iliada pero también puede suponerse que como sugiere el texto completo en unión con sus hermanos mayores era transmitir cierta ideología esiódica analizaré primero la sugerencia de Martin sobre la intención pulp para luego sopesar la idea de los otros filólogos sobre la intención del aspis el escudo incluso para los estándares actuales es densa y sobrescrita aspectos que no reconocemos en las magnas piezas anteriores ni homéricas ni esiódicas por lo que debe responder a un gusto nuevo uno que se impone es así un producto del auditorio y esto debe guiar la búsqueda de dicha complejidad aparentemente innecesaria el género pulp se caracteriza principalmente por su escándalo es decir por ese apego a las escenas ruidosas y visualmente deslumbrantes y que cualquier película de acción o cualquier inicio de temporada de serie televisiva pueden evocarnos con facilidad así Martin considera que podemos reconocer en algunos versos iniciales propiamente del escudo ya que los versos 1 al 56 pertenecen a lo que parece a la pieza anterior el catálogo veamos el ejemplo en griego este también mató a signo orgulloso areteada le encontró en el reino sagrado del flechador apolo a él a su padre ares insaciable de guerra destellando ambos con sus armas un brillo como de chisteante fuego de pie en su car los raudos corceles hacían resonar el suelo golpeando con sus cascos y una humareda de polvo les envolvía adhiriéndose bajo el trenzado carro y las pezuñas de los caballos el bien construido carro y las barandillas rechinaban al empuje de los caballos las traducciones todas serán de Aurelio Pérez el verso destacado o los versos destacados en negritas tienen una clara aliteración en alfa con cierto empleo del sonido o para Martín esto es eco de los tambores para mí dado el sentido de la frase que evoca el carácter bélico de Ares me surgiré más bien el grito de guerra aquel alalá griego que es el de un dios insaciable aatón insaciable de guerra noten los efectos de sonido y los visuales primero el centellar lampomenos parecido a un fuego chispeante aizomenoio y ese resonar de los cascos equinos con una literación con sonidos guturales y empleo de vocales abiertas pero aquel hórrido estruendo y el lampaguear de las armas se oculta tras la densa polvareda por tanto no debemos imaginar las figuras claras sino desdibujadas tras aquella oscura cortina un lector de cómics sabe que es un recurso común para evitar presentar a un personaje con todo su espeluznante aspecto la escena parece delineada para crear expectación pero a la vez miedo que ese humo que se adhiere bajo el carro y animales rechina ominoso por el peso del dios y del semidios que lo acompaña y es un eco siempre según mi juicio de aquella escena de la iliada donde oímos crujir el carro de diomedes al subir a tena la escena es paralela a otra descripción de ares pero esta es una de las figuras cinceladas en el escudo por lo que vemos propiamente un recurso común de la pulp literatura que es la reinvención de un tópico allí estaban los dorados caballos de rauda pezuña del terrible ares allí también el propio ares portador de despojos funesto con una lanza en sus manos incitando a los infantes y rojo de sangre como si matara hombres vivos de pie en su carro a su lado estaban terror y miedo ansiosos de sumergirse en la guerra de hombres la imagen es parecida ares en su carro se halla impresionante pero lo interesante es aquí la intencionalidad de horror que se descubre y que como vimos es otro de los subgéneros de la literatura popular el ares que vemos aquí dejando de lado que es una imagen esculpida que ello poco importa ahora es semejante a un león carnicero ello es claro porque emplea un epíteto más que común para ellos lo siro yo normalmente como aquí el español se traduce por terrible y parece una clara significación da del contexto pero no hay que olvidar que alude igualmente a la melena del animal que es una forma de intimidación que hace ver más grande e impresionante a la fiera por lo que aquí sería imaginar igualmente un melenudo ares y ello no es del todo ajeno a la épica con aquellos aqueos melenudos de homero un dios de la guerra con su larga y enmarañada cabellera o barba sería una imagen muy plástica de la fiereza ese ares es el saqueador que carga con el botín en ars foros porque ha asesinado que ello significa ulios mortal presentando ya el personaje ahora lo vemos en su funesta grandeza con su lanza y bañado en sangre una imagen sumamente desagradable porque al emplear el adjetivo jaimatifoino queiois entenderíamos que incluso en el escudo se emplea otro metal o un tipo de recubrimiento para asemejar el color sobre la figura dicha figura sanguinaria lo es porque así se aparece cuando se dedica a la matanza de hombres y así lo ha presentado el artífice del escudo y lo evoca el poeta en su texto finaliza con el cortejo de ares terror y miedo que sumergirían a los espectadores en horrendo sentimiento que su padre divino provoca con su sola presencia es deimos ese miedo que provoca la huida que hace correr lleno de estremecimiento en tanto que fobos es ese miedo congelante paralizante que sume en la desesperación tan sangrienta escena imaginada no debe alterar a los auditorios modernos tan ansieduos a estas películas y series televisivas que se regodean con litros y litros de sangre derramada que salpican las pantallas porque el público parece que desde siempre quiere más sangre ese horror se torna más familiar en el siguiente pasaje detrás de ellos rechinando sus blancos dientes las sombrías que eres de terrible mirada tremendas sanguinarias y espantosas reñían por los que iban cayendo todas a una se lanzaban a beber la negra sambre tan pronto como cogían a uno ya muerto o caía recién herido echaban sobre él al mismo tiempo sus largas uñas y su alma bajaba al aves hacia el tenebroso tártaro luego aquellas cuando saciaban su corazón de sangre humana lo tiraban hacia atrás y regresando otra vez se precipitaban en el tumulto y el del combate la descripción es muy poderosa y sumamente visual es una visión a imaginar a estas terroríficas vampiras principia con un color que dicho sea de paso no es un tono sombrío sino uno que badea entre el azul y el negro muy parecido al de las moscas que rondan los cuerpos pero el poeta quiere que la concentración vaya al rostro de las criaturas y es un verdadero close up muy propio del género poeta lo digo porque se concentra en el rostro con sus dientes y sus ojos unos rechinando y mostrando su branclura que debemos recordar identifica por ejemplo a un lobo de un perro sus pupilas son descritas como con una acumulación de adjetivos que otra vez muy del gusto popular va increchendo de inopoi blosiro y oite da pono oite taploite el primero es un compuesto que incluye la raíz del dios deimos por lo que esos ojos o incluso rostro provoca la huida a escapar de lo que se contempla es una mirada muy distinta a la de gorgona que el haría de espanto al volver en piedra al que lo contempla luego son cual el dios ares ojos terribles por supuesto que no podríamos suponer aquí el sentido de melenudo de glosiro pero si vincularlo con el de los leones y tendríamos entonces unos ojos amarillos lo anterior podríamos comprobarlo con el empleo del siguiente adjetivo cuya semántica incluye ese color amarillo oscuro aunque también implica una execrencia de sangre como apunta Liddle y Scott y de allí el sanguinarias de la traducción de Aurelio Pérez pero no aludiría a que los ojos de las que eres de un amarillo oscuro como el de león lagrimean sangre finaliza con ese término que como el primero es una combinación de dos raíces una alfa privativa y el adjetivo pletós sus ojos son inacercables es decir provocan a oír por ello son espantosos aquellos rostros horrendos son sólo el comienzo que luego se describe a detalle sus acciones en la guerra y las observamos a remolinarse en torno a los heridos para succionarles la vida infinalmente cual perros cual aves carroñeras las que se pelean entre ellas por los caídos para luego arrojar de sí la carcasa como algo que se desdeña y lanzarse hacia el fragor de la batalla y saciar entonces sus ansias vampíricas pero el clímax de esta serie será la exposición de tiniebla la muerte simbolizada en su lúgubre color y cuyas imágenes tanto disgustaban al autor de lo sublime porque le parecían inadecuadas para un poeta épico no no a su lado tiniebla lamentable y terrible pálida negra y exhausta por el hambre de hinchadas rodillas grandes uñas había al extremo de sus manos de sus narices le caían mocos y la sangre resbalaba desde sus mejillas al suelo estaba de pie con terrible mueca y en sus hombros se habían acumulado gran cantidad de polvo mojado por el llanto tenemos a una de las primeras figuras retóricas de la literatura griega alegóricas perdón y donde podemos ver resumido todo el horror de la guerra que viene describiéndose en el escudo de heracles ajlís es la oscuridad la niebla que se esparce en los ojos del muerto cuando se pierde el brillo de la vida y los ojos se anublan para siempre por lo que me parece nuevamente un acierto del poeta utilizar tal palabra para su alegoría final la tiniebla es presentada con una serie de seis adjetivos que como con las que eres la definen epismigueré tecayainé cloré austalé limó catapepnia guinopagés taciturna y también temible pálida reseca por el hambre encorvada por el miedo patizamba como prefiero traducir y que nos traslucen una imagen deplorable más que espantosa que se completa con esas uñas largas y las mucosidades y sangre escurriendo imagen deplorable porque tiniebla es una indigente desagradable que está al margen de lo fragoroso y horrendo de la guerra es la consecuencia de todo ello el desaliento que queda la penuria que resta por ello se acumula el polvo porque es la suciedad llorada luego de una batalla ya no hay miedo tan solo arcadas de asco ante ese espectáculo si bien como arguye Richard Martin podemos distinguir los géneros pulp del western y los superhéroes y él lo argumenta con razones unas más interesantes que otras como por ejemplo el empleo del símil para retardar las escenas y crear un sentido de cámara lenta antes del breve instante de la batalla y la consecuente derrota del villano no así es tan claro o tan preciso en un close-up a las armas seracleanas similar a las de Harry el sucio con todo creo que si hubo una influencia pulp clara en la obra y es la del género horror lo anterior lo aseguro no solo por las imágenes descritas con anterioridad y a las que se podrían agregar otros pasajes como ese catálogo de monstruos en los primeros versos consagrados a la éxfasis del escudo o la decapitación de medusa y persecución de sus hermanas gorgonas contra Perseo sino porque considero que todo responde a la intención redentorista de Heracles y a la ideología del propio es es claro que el poeta busca una y otra vez dejar muy claro que Heracles está libre de culpa y que su actuación es perfectamente adecuada a los planes de Zeus que incluye la eliminación de este villano signo que acosa a los viandantes y no respeta la hospitalidad que sanciona el dios de los huéspedes que incluso llega a la blasfemia porque el sacro recinto de Apolo es donde se promueve la guerra la presencia salvífica de Atena y de Apolo mismo es otra de las razones para corroborar la adecuada intervención de Heracles y Yolao por otro lado no es esta la única idea esiódica manejada también está la contraposición de las dos ciudades cinceladas en el escudo centro por tanto del texto una en guerra dirigida por Ares la otra en paz y guiada por Atena la contraposición de las ciudades es clara en la primera reina el terror de la guerra y su nefasto fin en la otra reina la paz de rivalizar con Homero sino de emplear su lenguaje y descripciones llevadas incluso al extremo con ese gusto gore de sus contemporáneos y del que quizá no fuera ajeno el primer aedo para enfatizar lo horrible de ese tipo de vida y aleccionar sobre lo mejor con la descripción de la ciudad adecuada aquellas dos series de los otros poemas están a través de éste simbolizadas en las ciudades y las masas que la siguen porque tendrían los elementos para traerlos en una la sangre la violencia y lo monstruoso pero con la intención entonces de educar por lo que llevaríamos a ver a la otra ciudad la que está en paz como la adecuada se confrontaría la mala con la buena iris pero esta intención está enmarcada en la pulp literatura es una prueba más a mi juicio del talento acomodaticio de esiodo al que considero el creador de este texto además de estas obras más o menos seguras y de las que podemos argumentar algo más también conservamos otras piezas atribuidas a esiodo en fragmentos o títulos así están los consejos de quirón o las grandes eeas las bodas de seix una melampodia en tres libros donde se hablaba de los adivinos famosos como piresias calcas y melampo el descenso de pirito sobre el intento de rapto de perséfone por teseo y el príncipe lapita que da nombre al poema los dáctilos ideos los grandes trabajos egimio el cual versaba sobre heracles y su ayuda al rey de tal nombre contra los lapitas los alfareros una ornitomancia anunciada ya en los trabajos y los días y una astronomía que a juzgar por los fragmentos conservados quizá anticipaba el género de moda en el helenismo los catasterismos o leyendas que narraban la transformación de estrellas en el caso de algunos personajes del mito